Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, estamos en un triple unboxing, otro triple unboxing en enero, ya llevamos unos cuantos juegos en enero y todavía los que quedan por delante Hoy os traigo pues un pack que lo compré en el 3x2 de segunda mano, estaban muy baratos, estaban uno a 4€ y algo, uno a 2€ y pico y el otro también a 5€ o algo así estaba Y era 3x2 así que uno me salía gratis, entonces son 3 juegos que he jugado, 2 he jugado bastante pero no me los he llegado a pasar y 1 me lo he pasado completo Así que bueno, os enseño un poquito los juegos, el primero de ellos es el Alone in the Dark, no sé si os suena este juego, esta serie de juegos es muy famosa y lleva ya muchos años Pero este juego en concreto no gustó mucho, yo empecé ayer a jugarlo un poquito también para ver un poco como era, ya me lo pasé en su día Pero para ver como lo recordaba y todas estas cosas y la verdad que el juego no pinta mal, era como lo recordaba pero si que el control del personaje es bastante tosco Es un poco, se podía mejorar bastante así que bueno, el juego pinta como lo recordaba pero el control si que es peor de lo que lo recordaba Pero bueno, ya veis un poquito el juego, os recomiendo, si encontráis así baratillo es una experiencia que está guay Ya veis ahí como es la carátula y después por favor, esto es un mensaje para los trabajadores de game Por favor, cuando pongáis pegatinas por favor, gastaros un poco más en pegatinas porque veis esto negro de aquí, he tenido que pintar en negro Porque las pegatinas cuando pasa un cierto tiempo se pegan a la carátula y no hay dios que los quite, vale Y tienes que, se queda la cola o arranca la carátula y por favor no pongáis por dentro, o sea no peguéis ahí en el cartoncito donde están las imágenes Pegar en el plástico de fuera, sino es que empiezas a arrancar y arrancas todo lo que es la carátula Entonces, ayer me jodió mucho esto, pero bueno, es el mejor remedio que he podido ponerle, vale Entonces tampoco, bueno igual no sé, me imprime un cacho de carátula y le pego aquí el cacho de carátula, también puede ser No sé, ya haré algo para tapar un poco eso, pero joder, da un poco, no sé, es fácilmente evitable y da un poco de cosilla Entonces pues bueno, ya veis, vamos a abrir un poquito, ahí estamos, ya veis un poco por dentro Como, como es, ahí están los controles y todas estas cosas, ya veis, una libreta un poquito más extensa de lo que nos acostumbren ahora mismo Y pues bueno, ahí vemos un jueguillo que está bastante bien, interesante, tampoco es brutal, pero es interesante, es interesante Así que bueno, el primero de esos Luego otro, estos dos números he llegado a pasar, he jugado mucho, pero sobre todo he jugado, no sé por qué Lo he empezado muchas veces, o sea, no he llegado a terminar, pero los he empezado muchas veces Y ayer volví a empezar el juego y es que me encantan los dos, es que me encantan los dos, o sea, me gustan mucho Y es la saga de Darkness, ¿vale? Es, no sé si habéis visto, es en primera persona un juego de acción Donde tienes dos bichos así a los lados y bueno, está bastante, bastante guay Ya veis como, como es, la caratura un poquito, por ahí, mira, fijaros, ahí, vale, que enfoca Más o menos enfoca, ¿vale? Entonces, por dentro no tiene mucha cosa, simplemente el disco, ¿vale? Pero bueno, a ese precio tampoco podemos, vamos a pedir pedas al olmo La caja está bastante bien parada, para el precio que tenía Este me parece que estaba, no sé si era este o, no sé, este me parece a dos euros y pico estaba, así que tampoco Y luego está su continuación, que es el de Darkness 2, la verdad que otro gran juego Además aquí cambiaron totalmente de estética, el otro era realista Pero este era más cel shading, como si fuera, para que me entendáis, como un Dragon Ball, ¿vale? O sea, el estilo visual me refiero, ¿eh? Así como un Dragon Ball, evidentemente menos colorido y todas estas cosas Pero me refiero al efecto visual Y la verdad que está muy bien, yo creo que le pega mucho al tipo de juego que es Es muy divertido, muy ágil, muy, no sé, me gusta Y además, como empecé a jugar ayer también, mejora muchísimo respecto al primero En tema de controles, en tema de correr, en tema de jugabilidad, vamos a decir, ¿no? Mejora muchísimo, así que, aunque no me los he llegado a terminar He jugado bastante a los dos, lo jugué ya hace unos años Y la verdad que me gustan los dos bastante Pero el segundo lo veo a más alto nivel, en tema jugable por lo menos Y en lo que recuerdo yo Entonces, pues bueno, ya veis ahí el de Darnest 2 Ya veis ahí Veis, a ver si enfoca Veis como hay un poco de cel shading ahí en las miniaturas, ¿vale? Y luego si abrimos Pues está aquí el disco Con su respectiva libreta ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado este unboxing El triple unboxing La verdad que son juegos interesantes Están muy baratos ahora de segunda mano Si queréis pillaros algún día para jugar así Son, pues bueno, te da tus horitas Y la verdad que por el precio que tiene, están tirados Así que nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito, os agradezco muchísimo Y nos vemos en el siguiente Un saludito y adiós ¡Gracias!